Verónica Forque dejó varios proyectos en el tintero. La actriz fue despedida en el Tanatorio de San Isidro de Madrid y en el Teatro Español. Una actriz de la talla de Verónica Forque se merece una despedida acorde a su trayectoria de más de cinco décadas en el ambiente artístico español. Protagonista de numerosas producciones audiovisuales en las que se pueden destacar, mi querida señorita, que le dio su gran pase a la fama, o que he hecho yo para merecer esto, de Pedro Almodóvar que terminó por consagrarla como la intérprete más versátil de la década de los 80, fue despedida por familiares y amigos en el Tanatorio de San Isidro de Madrid y luego será trasladada al Teatro Español para rendirle un homenaje a la altura de todo lo que brindó al cine nacional. Fue de público conocimiento que el último paso profesional de Verónica Forque fue en Masterchef Zellbriti, que según ella misma lo confesó le habría costado su paz y tranquilidad, a tal punto que tomó la determinación de retirarse del talent show culinario dos semanas antes de la gran final. Sus compañeros de televisión española la despidieron con profundo dolor y pesar, pues fueron unas de las últimas personas con las que compartió un set de grabación. Jordi Cruz, no dudó en destacar su gran admiración a la ganadora de cuatro premios Goya, desolado, me hubiera encantado hablar contigo ayer, darte las gracias por ser como eras, una enorme profesional y una persona increíble. Gracias por todo amiga, muy orgulloso de haber sido tu juez, tu jefe y tu admirador por siempre, por su parte Terelu Campos manifestó la gran dicha que tuvo al haberla conocido, desolada por tu pérdida, y que suerte y afortunada me siento porque la vida te pusiera en mi camino. He recibido tanto amor de ti, tantas palabras bonitas, y que generosa has sido con todas las cosas que me decías de mi hija. Siempre serás una grande entre las grandes. Te quiero amiga, serás una estrella en el cielo para poderte ver, en esta misma línea, Eduardo Navarrete, es compañero y para el cual Verónica Forque desfiló encantada en su última colección expreso. Me dijo que me quería y ahora me arrepiento mucho de no haberla llamado quien se iba a imaginar algo así, sabíamos que no estaba pasando un buen momento, pero nadie se podía imaginar esto que duro. ¡Qué dolor! Verónica Forque no solo ocasionó un terrible desconsuelo entre sus familiares, amigos y colegas de profesión, sino que también, lamentablemente, dejó en el tintero ciertos trabajos inconclusos, acción que fue un clara evidencia de cuál era el verdadero estado anímico de la intérprete de Kika, pues si algo se destacó en ella fue su compromiso y profesionalismo a la hora de embarcarse en diversos proyectos. De acuerdo a la información obtenida, Verónica Forque tenía ciertas producciones por estrenar, las cuales, seguramente, se convertirán en un gran homenaje digno de aplaudir, Estas son, Espejo, Espejo, película española de comedia dirigida por Mark Creuet, y A mil kilómetros de Navidad, comedia romántica original de Netflix dirigida por Álvaro Fernández Armero y que se estrenará por esta plataforma en Nochebuena.